¿Qué es la matrícula? Por eso tenemos múltiples estrategias. Estudiar transforma mi futuro que está en cada una de las comunas y corregimientos de Medellín recorriendo esos territorios para que todos los niños, niñas y jóvenes se puedan matricular. Busca tu cupo a través de esa plataforma que también creamos y diseñamos para que se registre y nosotros poderlos matricular. Así que los esperamos.